Lo que nosotros esperamos es que todos los candidatos asuman públicamente un compromiso en avanzar y buscar esta verdad y promover la justicia de las víctimas. Es un compromiso de Estado que tiene que ultrapasar los sistemas partidarios y gubernamentales y debe ser compromiso de aquellos que quieran asumir la conducción y la responsabilidad de conducir un país.